Dice mi lugar preciso para cambiar mi vida de una vez Sin previo aviso, y espero que tú también Conserves los deseos de amanecer en mis brazos otra vez No estoy con unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte guiar una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vías, como si todo mi universo dependiera Solo de ti, es que por ti yo puedo ser, mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer, necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser, mejor de lo que soñé Por tenerte a ti mujer Baila en un pegadito, pégate despacio Te quiero probar, se te en tu pelo lacio Báilame lento así mujer, tranquila que aquí nadie no lo va a ver Báilame y suéltate Acá la meladito así yo quiero A finca como si fuera borrero Báilame y suéltate Acá la meladito así yo quiero Yo en pegadito como si fuera borrero Entregate, mírame, bésame, muéldeme el cuello Acá la meladito así yo quiero Ya que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte guiar una noche detrás de otra Juro que siento que en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo tu universo Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte guiar una noche detrás de otra Juro que siento que en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Conocí todo mi universo Báilame y suéltate Llamas de la nación Rode de agua Báilame y suéltate 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 Ciencias Báilame y suéltate SELAMOR Báilame y suéltate Báilame y suéltate Ciencias Báilame y suéltate Unень Patrim來 Gracias por ver el video.